Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del Mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a la edición del Mediodía de Noticias Caracol, primero en Noticias. Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, está cada vez más cerca de ganar las elecciones. Con el paso de las horas ya lidera las votaciones en cuatro estados claves, incluyendo Pensilvania. La otra cara de la moneda es lo que pasa con el presidente Donald Trump, que cada vez tiene un panorama más sombrío. Las principales cadenas de televisión estadounidenses se revelaron y cortaron la transmisión de su rueda de prensa en la Casa Blanca. El polémico mandatario cada vez se queda más solo en sus denuncias de fraude electoral. Tenemos para ustedes detalles de toda esta información que se produce hasta ahora en Estados Unidos, pero comencemos con Margarita Rojas, con los estados claves en los que en este momento lidera Joe Biden. Margarita. Margarita. Margarita.